La cifra de decesos por COVID-19 llegó a 26 este martes, mientras que los casos positivos se elevaron a 850. Con esto, Nuevo León se coloca como la décimo cuarta entidad con más contagios en el país de acuerdo a los números oficiales y la séptima, según los extraoficiales, reveló el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos. Estas son las personas con COVID-19 en Nuevo León, 850, hoy 22 pacientes más, una defunción que tuvimos el día de hoy. Tenemos 26 defunciones, la gran mayoría 14 en el grupo de 60 años y más. Vean cómo se infectan más las personas jóvenes, que son las que transmiten el virus a sus papás o sus abuelitos, que son los que fallecen. Sin embargo, también hay fallecimientos en personas jóvenes y sin factores de riesgo. Esta última muerte, registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde a un hombre de 90 años, habitante del municipio de Escobedo y que no presentaba comorbilidades. Respecto a los pacientes no recuperados, el funcionario señaló que representan el 55% del total de infectados. Hoy tenemos mucho más pacientes internados, aumentamos un 14% en cuanto a los pacientes hospitalizados, 44 confirmados. Tenemos 15 pacientes de esos en situación crítica, en situación de gravedad. Cada vez se nos incrementa más el número de casos, 87 pacientes, es un número muy, muy importante. Dado este incremento en las cifras, Dela Ocavazos indicó que reactivar la economía en estos momentos es muy riesgoso y aseguró se analiza adquirir más equipo para continuar realizando pruebas para detectar el virus. Con imágenes de Hernán Rojas y Carlos Mendoza, Cintia Lizondo, Noticias 28.